No sé por qué dejaste de quererme ¿Y qué te piensas si lo citas en algún lugar para que tú hables con él y se lo expliques? Es lo que diría que le mandas un mensaje, ¿no? Claro, claro, si no le mandas un mensaje y pues lo podemos obtener en algún sitio, ¿sí? Bueno, lista, ahí estás, nos vamos a ver en un rato más y a la tarde, a la tarde, sí, a la tarde. No sé por qué dejaste de quererme ¿Por qué dejaste de amarme si yo te amaba tanto, tanto? No sé cómo pudiste olvidarme, cómo pudiste arrancarme, arrancarme de tu corazón Y ahora solo no sé qué hacer Y ahora solo no sé qué hacer Sin ti Tal vez también yo pueda olvidarte También yo pueda arrancarte, arrancarte de mi corazón No sé cómo pudiste traicionarme, cómo pudiste olvidarte, olvidarte de mi corazón Y ahora solo no sé qué hacer Sin ti Y ahora solo no sé qué hacer Y ahora solo no sé qué hacer Sin ti Música 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 No sé por qué dejaste de quererme Música 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 Música